Yo considero que mi trabajo es una relación entre el pensamiento y el proceso de hacer. Es como una relación entre todo lo que piensas con todo lo que sientes, obviamente plasmado en este caso al hacer. Yo empecé mi empresa apenas para graduarme, se llamó Insight, fue aproximadamente hace dos años y dentro de la empresa se abrió un espacio de intervención de lugares. Entonces lo que yo hice fue empezar interviniendo lugares de comida, entonces restaurantes y ese tipo de espacios. A partir de esto lo que yo usé fue el retal de materiales, ahí solo me enfocaba en eso, pero a través de esta intervención en esos lugares conocí el retal de textiles. Empecé a tejer y el proceso lo empecé con mi mamá, ya que ella es diseñadora de textil, entonces ella me metió, me abrió el mundo de los telares. Ella diseñaba telares verticales, paños y diferentes productos. Y pues obviamente a partir de esto tuve mi primer acercamiento. Y el segundo, que fue ya como el más profundo y el que me definió, fue por mi tesis, ya que pues ahí aprendí la tejeduría y la cestería. Así inició mi proceso de empresa y pues esta claramente se fue enfocando en los diseños artesanales. Bueno, yo creo que el hecho de que usen mi producto para diferentes espacios es algo increíble. Yo hago mi producto con un fin y con una historia. El hecho de que se interesen en mi producto como sin ningún motivo, sin saber la historia, creo que me parece bastante increíble. Además, considero que el hecho de poder tener como mil usos de ese producto hace que, pues no sé, como que no solo se quede en lo que uno lo destina a ser, sino que sea multipacético. Mi sueño, bueno, la verdad es una pregunta bastante como profunda, pero me gusta la idea de comunidad. El hecho de poder generar relaciones y conexiones con gente que sabe del tema y que además no solo lo mira como una herramienta de producción, sino como también un espacio de comunicación y de transmisión, creo que es como que es algo bastante profundo, no solo para los diseñadores, sino también para el que compra el producto. Entonces, a mí lo que me gustaría hacer en un futuro es como un ente responsable para la salida de productos, o sea, de la parte de mercadeo artesanal en Colombia. Gracias. 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 Gracias.